Música 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 Se escucha de pasión Llegamos finalmente Música 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 ¿Se imaginan donde estoy hoy? Es que después de pensarlo tanto Dije, si estoy en Nueva York ¿Por qué no aprovechar de mostrarles Todo lo que hay que hacer en Nueva York? Nueva York es una ciudad increíble que tiene muchas Cosas que mostrar, entonces decidí Hacerlo, hoy el clima está divino Me puse cómoda y voy a caminar Por toda la ciudad, y si, decidí Comenzar aquí, en el pulmón de Nueva York, Central Park Música Música Y uno de los puntos más visitados de aquí Del Central Park es este Es una fuente que está como en todo el Centro del Central Park Hay muchos músicos, gente Cantando, gente haciendo Burbujas con agua Y jabón Es de verdad muy bonito Música Para recorrer el Central Park Se puede hacer de diferentes maneras Caminando, trotando, en patines En bicicleta Nosotros escogimos la City Bike Que la pueden rentar en cualquier Parte de la ciudad, si tienen una Tarjeta de crédito O las pueden reservar Por la aplicación, cada 30 minutos Tú tienes que ir a una estación del City Bike Chequear la bicicleta y volverla a sacar Están alrededor del Central Park Entonces, si tú estás haciendo un recorrido por el Central Park Va a ser un poquito tedioso Si tú te pasas de los 30 minutos Por cada 15 minutos que te pasas Te cobran 4 dólares Entonces, al final Quizás vas a terminar pagando mucho más por eso También, alrededor del Central Park Hay muchos locales que rentan bicicletas Pero son un poco más caros Si tú quieres recorrer el Central Park Durante todo el día Lo más recomendable son esas Bueno, y esto que ven aquí Es un tributo que le hicieron a John Lennon Después de su muerte Y está a una cuadra De donde lo mataron precisamente Es un lugar muy emotivo Bueno, dicen que uno no puede venir a Nueva York Sin probar los famosos Hot Tops Yo me pedí este Que dicen que es la más famosa La más antigua aquí Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Y el tema Está bueno Esa es buena Y está buena Está buen Si caminas hacia la parte sureste del Central Park En todo el frente Vas a encontrar el Hotel Plaza Que fue donde se grabó la película Sí de mi pobre angelito dos ahorita está cerrado en condiciones normales tú puedes entrar y hay un espacio muy grande donde muchos restaurantes con comida café postres se podía quedar ahí a comer incluso había baño un baño bonito que podías usar bueno y llegamos a la quinta avenida si siguen caminando se van a encontrar de una a la quinta avenida esa avenida famosísima que han escuchado seguramente que está llena de tiendas carísimas y súper famosas caminamos por toda la quinta avenida cinco minutos después de terminar el centro del parque van a encontrarse con una iglesia blanca espectacular es la catedral de san patricio es súper famosa aquí en nueva york y si tienen tiempo entren a visitarla no cuesta nada no les cobran para entrar ustedes pasan y listo y se pueden quedar dentro de la iglesia el tiempo que quieran muy bonita de verdad que vale la pena tomarse un tiempito para conocer la iglesia frente a la catedral de san patricio está el rockefeller center estamos aquí formados en una línea para poder acercarnos al rockefeller center en realidad es para ver el árbol el árbol que ponen en navidad no es para entrar al edificio nosotros decidimos que no vamos a entrar al edificio porque es un poco caro estuvimos esperando como cinco minutos en la fila no es tanto pensamos que iba a ser un poquito más más pesado pero no en realidad avanza muy rápido algo que les quería comentar ahorita hay una pista de hielo nada más es el invierno en navidad usualmente en verano es como un café grandísimo como un restaurante si ustedes han visto american god talent saben dónde estamos ahorita en radio city hall donde se graban las finales de american god talent bueno nosotros decidimos darnos un descansito después de tanta caminata y nos estamos tomando un chocolate caliente aquí en brian park brian park es uno de mis parques favoritos en nueva york en navidad está lleno de puras tienditas con productos locales o accesorios venden de todo hay una pista de hielo enorme en todo el centro del parque tienes que pagar para poder patinar pero hay muchas actividades que puedes hacer alrededor del parque sin tener que pagar puedes dar un paseo recorrer sus mercados en verano el parque cambia totalmente en verano quitan la pista de hielo y ponen un campo enorme de pasto donde se puede hacer yoga y diferentes actividades que hace algo muy interesante también de este parque es que está también aquí la biblioteca pública de nueva york pueden entrar dar un paseo ahorita está cerrada por cuestiones del cob y pero si ustedes vienen y ya está abierta y tienen la suerte de que está abierta pueden aprovechar y dar una vuelta porque es hermosa por dentro es hermosa es gratis no tienen que pagar bueno no podía faltar tan fuera llegamos finalmente y estamos en muchísimas escaleras rojas no sé si lo alcanzan a ver ahí atrás es donde millones de turistas llegan a tomarse una foto en las escaleras rojas ahorita es increíble nosotros estamos sorprendidos porque se supone que estamos en una temporada difícil coronavirus pero hay muchísima gente está lleno no ha pasado nada imagínense en un tiempo normal entonces para conseguir estas escaleras sin gente y poderse hacer una buena foto tienen que venir en la madrugada no hay momento en el que este time square esté sin gente y justo detrás de estas escaleras rojas es donde pueden conseguir los tickets más baratos para los teatros de Broadway en una en un lugar donde se llama tickets tickets entonces rematan los los boletos como una hora antes o dos horas antes del show los boletos que no se venden cuando tienen lugares disponibles los venden con descuentos y muy bueno ahora por coronavirus están todas cerradas no hay ninguna presentación de Broadway ahorita activa pero es el lugar donde pueden conseguir los tickets baratos cuando todo se reactive cuando todo vuelva a la normalidad que sea pronto una de las cosas que pueden aprovechar si vienen a Times Square es pasar por la nueva tienda de Krispy Kreme en Times Square dicen que es una experiencia muy única porque vamos a ver cómo preparan las dos miren allá fríen las zonas entonces vienen hasta aquí y pasan por todo el desgraciado ya tenemos nuestra vuelta compramos seis donas de diferentes sabores vamos a probarla aquí no podemos comer porque tenemos que tener la mascarilla puesta pero vamos a salir y vamos a probar las donas a ver qué tal las que compramos 6 donitas vamos a probarlas y vamos a probarlas y vamos a probarlas y vamos a probarlas y vamos a probarlas que está en esta zona está rica bye bye y estamos en miren ese relojito de ahí a ver lo han visto en alguna película estoy segura que sí ¿verdad? porque es muy famoso bastantes y está cubierto de oro es una de las estaciones más grandes del mundo es muy bonita vale la pena venir a verla así no vayan a viajar o sea si no vayan a usar el tren igual vengan porque es demasiado bonita o sea toda la arquitectura de la estación el techo de la estación o sea es súper súper en el techo tienen las constelaciones miren si ustedes vienen al Grand Central tienen que venir a esta galería se llama Galería del Susurro está frente al Oyster Bar ustedes llegan preguntan dónde está el Oyster Bar y van a encontrar este salón la idea es que uno se pone en un extremo de en cada extremo de la galería y se escucha por medio de la pared entonces es como un susurro como un secreto entonces Edil se va a poner en un extremo yo me voy a poner en el otro vamos a hablar así súper bajito y a ver si ella me escucha de aquel lado yo voy a estar grabando de este lado y vamos a ver si se escucha hola Chris se escucha demasiado demasiado tienen que venir todos los lugares que visitamos hoy son iconos de Nueva York a los que no puedes dejar de ir en tu primera visita este recorrido lo hicimos caminando y lo mejor de todo los lugares que visitamos son de gratis acceso Nueva York es una ciudad tan mágica y con tantas cosas que hacer que si este vídeo te gustó no puedes dejar de ver la segunda parte así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas el siguiente vídeo que estará buenísimo nos vemos en la próxima miren a dónde llegamos solamente hay 6 de estos en todo el mundo acabamos de llegar al tope